En lo político, en lo diplomático, hay una vocación bastante amplia en Venezuela, siempre buscando conciliar con los estados adyacentes a nuestro país, por la paz, por la integración multilateral de todos los países. Pienso que el desarrollo político o geopolítico que se está desarrollando en nuestra nación es el pertinente que debe existir en el mundo entero. No ver a la gente por lo que tenga, sino por lo que pueda hacer. Y de verdad que aquí en Venezuela hay mucho material humano para conciliar y conseguir la paz. Lo que está haciendo es correcto. De verdad, es lo mejor que, como jefe de estado, es lo mejor que tiene que planificar y que todo salga bien. Y como jefe de estado, de verdad, lo está haciendo muy bien. El diálogo es muy importante. Es lo mejor que se puede hacer. Y el presidente lo está haciendo como debe ser, como un presidente debe hacer. Porque llamar la guerra, pues esto sería un fracaso para ambos países y para los vecinos también. Y no nos va a traer consecuencias. El espejo lo tenemos con las guerras que tenemos. Entonces, ¿quiénes pagan la guerra? Los inocentes. No queremos eso. Queremos la paz. Entonces, dialogando, se llega a un acuerdo sano para ambos países porque sabemos que es nuestro territorio. Pues bueno, hay que dialogar, pues.